¡Viva la vida! Siento el olor y de mi alma, mi alma inquieta y de la esencia de cada color Todo me dices que soy un gamberro, pienso en la vida y en revolución Pero de larmas, de todo calibre, yo tengo asco, no quiero el terror Y como el sol que ilumina la tierra, de mis amigos yo siento el calor Es una lucha, una condena, vivir tranquilo buscando el amor ¡Viva la vida! ¡Pasa como en una grande fiesta! ¡Viva la vida! ¡Se la vi! ¡Viva la vida! ¡Pasa como en una grande fiesta! ¡Viva la vida! ¡Se la vi! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Pasa como en una grande fiesta! Dormir le ore, ma el nuestro amor no pasará, ama los tuyos, el vicio y el dolor, un otro amor te curará. Si es el enemigo y hoy te aspeta, sabes que el odio se estemperará, resta seduta, lungo la sponda, sull'onda el piume lo porterá, yo mucho pianto y tanto sorriso, ahora el destino lo invento de mí, esto es el enigma del paradiso, usará el mío viso se entreré in te, sulla mi boca tutti gli amanti si son baciati la prima volta, mi aspetterai dietro l'ultima porta, la morte è morta e l'amore divina. Viva la vida, passa come in una grande fiesta, lei, viva la vida, se la vi, oh c'è! Viva la vida, passa come in una grande fiesta, lei, viva la vida, se la vi, insieme sulle bari, viva la vida, passa come in una grande fiesta, lei, viva la vida, se la vi, no, si, no, si, salame con, viva la vida, passa come in una grande fiesta, lei, viva la vida, se la vi, viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva la vida, la famiglia negrusca, direttamente dalla Sicilia, massimo rispetto, grazie, alla prossima, grazie, alla prossima, ciao vinciotti, viva la vida, se finì, oh eh, viva la vida, viva la vida, hasta siempre!